Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos con la información del Gobierno del Estado de México. Está listo para ofrecer un buen fin 2023 en un ambiente de seguridad y confianza, porque las Secretarías de Seguridad, Desarrollo Económico y Movilidad pondrán en marcha un importante operativo conjunto, esto para atender a la ciudadanía en esta temporada de compras que se realizará del 17 al 20 de noviembre. El despliegue de la Secretaría de Seguridad para el buen fin 2023 estará conformado por 2.683 elementos de la Secretaría, 595 vehículos, la vigilancia aérea de 8 drones y la compañía de 25 canes y 25 caballos. El personal de seguridad estará presente en hogares concurridos como 486 centros comerciales, 1.296 bancos y 6.042 cajeros automáticos de los 125 municipios del Estado de México, además del monitoreo a través de 20.000 cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5. Andrés Andrade Tellez, Secretario de Seguridad, informó que este operativo se pone en marcha bajo la directriz del poder de servir en colaboración con las policías municipales para realizar patrullajes y dispositivos viales que faciliten una experiencia de compra segura a los más de 850 mil asistentes esperados para el buen fin 2023. Laura González Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, destacó que el sector comercial es una parte fundamental para la economía mexiquense, representando el 11.4% del sector servicios a nivel nacional y el 14.7% del comercio del país. La Secretaría Estatal puntualizó que con más de 600 mil unidades económicas, el Estado de México albergará el mayor mercado de consumo del país, compartiendo esta distinción con la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad les recuerda a los mexiquenses que los teléfonos de denuncia anónima 089 y el número de emergencias 911 trabaja a las 24 horas del día. También se pueden comunicar a través de las redes sociales en la cuenta de la Secretaría en Facebook arroba sc.edomex y en ex Twitter o ex arroba ss guión bajo edomex. Anunciada por la Concanacu Servitur para el 2023, se anunció por 141 mil millones de pesos, lo cual va a representar aproximadamente un incremento del 5%. Y para el Estado de México, de acuerdo con la información de las cámaras de comercio establecidas en la entidad, prácticamente supera los 26 mil millones de pesos. Llegaría a alcanzar en su tope máximo del estimado los 26 mil 800 millones de pesos.